Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes, cayeron ya Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento, rumbo a la libertad, ¿y a mí qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad Ja Kamil Ja Weronika Biorę Ciebie, Weroniko, za żonę Biorę Ciebie, Kamilu, za męża I ślubuję Ci I ślubuję Ci Miłość Miłość Wierność Wierność I uczciwość małżeńską I uczciwość małżeńską Oraz, że Cię nie opuszczasz do śmierci Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący W Trójce Jedyne I wszyscy święci Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá Nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad La libertad Oh, eh, oh Bailaremos con el miedo, el miedo Oh, eh, oh La generación del viento, la generación del viento, del viento Esto acaba de empezar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá Ay, 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 correr con el viento rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar Ay, 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 recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad Ay, 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 ay… Ya, ay, 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 recuerdo eso